Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Preyver. Bueno chicos, tenemos noticias importantes, como sabéis hoy se actualizaba el juego que sobre todo era corrección de bugs, no era una actualización al uso de contenido sino en este caso bueno pues corrección de bugs que vamos a ver que hay un montón de anuncios, muchos anuncios como veis, básicamente muchos eran repetidos porque como veis lo que hacen es digamos duplicarlo porque había algunas cosas en pc otras en xbox pero en xbox y en play era exactamente igual con lo cual bueno ahora vamos a ir viendo en detalle los errores de unos y de otros vale, luego vamos a abrir por ejemplo Xbox pc y luego playstation 5 la que sea da igual y como vamos a comparar que los básicamente los errores pues vale lo voy a dejar así abierto ahora lo vamos viendo pero lo importante de la corrección de los errores es una noticia que han que ha revolucionado ya todo no esta noticia ya evidentemente pues cambia las circunstancias no para sobre todo calla la boca y se la cierra definitivamente a todos aquellos que decían que era un juegazo y que había que esperar al día 11 no que que era un juegazo que sólo le faltaba un detallito bueno pues Konami evidentemente tiene un problema grave vale Konami tiene un problema grave tiene un problema serio y evidentemente pues esto significa que no son capaces de solucionarlo para los gurús este mensaje se lo dedico con todo mi cariño pues que os cojáis la lengüita y os la metáis por donde os quepa porque ahora de verdad Konami reconoce que no es capaz de reparar el juego y de momento hay cancelaciones y vamos a ver cositas vale vamos a leer este anuncio que aunque está en inglés porque la página bueno la tengo puesta en español pero como sabéis también está bug la página y no traduce las cosas así que bueno yo lo voy traduciendo lo voy leyendo vale en este caso tenemos un aviso de la actualización y cancelación de fútbol versión 2022 la versión 1.0.0 paquete premium de fútbol player 2022 y dice nos gustaría informarle que la actualización versión 1 para el fútbol 2022 disponible ahora en playstation en playstation 4 que hubo series xbox one steam y tal se lanzará el noviembre 11 2021 se ha pospuesto que se lanzaría por esta lo he dicho mal perdonar la versión del 11 de noviembre que se lanzaría en noviembre el 11 de noviembre se ha pospuesto vale se ha pospuesto en este caso se ha pospuso hasta la primavera de 2022 ojo ojo con esto esto es una cancelación de muchos meses vale esto es una cancelación de muchos meses ojo con esto porque el día 11 no sale el juego esto significa que el juego no va a ser arreglado hasta bien entrado 2022 teniendo en cuenta que todavía no hemos llegado al invierno estamos en otoño que me llegan notificaciones y mensajes estamos en otoño y qué pasa ahora pues que esta primavera esto no se va a arreglar en principio en principio se cancela pues estamos en noviembre todo el mes de noviembre cancelado todo el mes de diciembre cancelado todo el mes de enero cancelado todo el mes de febrero cancelado y 21 de marzo sería la fecha oficial del del inicio de la primavera en el calendario actual en el que vivimos pero claro primavera puede ser marzo abril o inclusive mayo es decir es una es un retraso de aproximadamente unos seis meses entre cuatro y seis meses tirando por lo poco cuatro pero yo sabiendo cómo es con a mí esto se va a ir a los cinco o seis meses seguramente es una cancelación de seis meses vale porque no son capaces de corregir los bugs todos aquellos que dicen no si esto es simplemente que retoquen aquí el r2 x cuadrado y z salto combo y ayúken vale para todos esos que dicen esas tonterías pues ahora con a mí ha dicho oye mira tío que es que tengo el juego tan roto que no soy capaz de arreglar esto que no puedo no pueden evidentemente lo tienen que cancelar chicos porque han cobrado un paz premium vale han cobrado un paz premium ese paz premium cuesta 40 euros y hay mucha gente que lo ha pagado yo no y yo dije en el canal que no lo pagarais vale qué significa esto bueno pues esto significa una cosa significa que con a mí no puede porque se le echarían judicialmente demandas encima vale porque si tú ya cobras por un producto inacabado y roto evidentemente hay demandas y igual que le ha pasado a compañías que les han demandado por por este tipo de cosas entonces con a mí dice mira yo no me voy a arriesgar a una demanda yo lo que voy a hacer es cancelarlo y ahora vais a ver el detalle porque dice que nos gustaría anunciar la cancelación y los reembolsos automáticos del paquete de jugadores premium de formal 2022 que incluye elementos que sólo se pueden usar en el juego después de la actualización 1.0 es decir van a reembolsar todo el dinero a todo el mundo se reembolsa el dinero en todo el mundo a todo el mundo le devuelven la pasta porque no pueden no pueden sacar esto en este estado no lo pueden hacer no lo pueden hacer lo cual también demuestra que la actualización que vamos a probar a continuación esta actualización de hoy del día 5 de noviembre no arregla nada además pesa como un giga con 8 yo he visto juegos con bastantes bugs que prácticamente son todos los los gigas del juego otra vez es decir es es una corrección mínima la que ahora vamos a ver en detalle que ha hecho con ami vale entonces como no puede legalmente sacar esto porque se le echarían encima demandas judiciales pues lo que hace es directamente va a devolver el dinero a todos aquellos que compraron el paquete premium yo menos mal no lo compré yo invertí ese dinero en otras cosas por suerte y porque os lo dije o lo dije a principio de septiembre acordaros cuando salió principio de septiembre si cuando salió anunciado a lo poquito de que anunciaran lo de la mls de los jugadores de la mls a lo poquito porque yo ya vi un plumero raro chicos yo os dije chicos no compréis esto y fijaros tenía yo razón vale para todos aquellos que os recomendaron comprar pues se les debería caer la carita ahora vale porque recomendaron comprar yo dije no compréis esperaros y fijaros aquí me está dando con a mí la razón no está el juego acabado no pueden sacarlo ahora lo tienen que cancelar evidentemente se agradece por un lado que sean sinceros y que digan las cosas como son y que mejor que retrasen el juego seis meses o inclusive un año más porque no lo sabemos del momento como os digo a cuatro o cinco meses pero luego a lo mejor se vuelve a posponer porque vamos a ver si en estos meses ojalá les diera tiempo a repararlo vamos a ver más cosas que nos cuentan dicen que hemos estado trabajando diligentemente para distribuir una actualización que traerá nuevo contenido al juego incluido un modo en el que puede fortalecir jugar con el equipo original así como soporte para dispositivos móviles el 11 de noviembre desafortunadamente tenemos que se necesita más tiempo para entregar el producto en la calidad que cumpla con las expectativas de nuestros usuarios y hemos decidido posponer la entrega veis lo que os digo no sea lo que os estoy diciendo vale se pospone la entrega porque en este caso y ellos mismos están reconociendo conami está reconociendo una vez más calla las bocas a aquellos aquellos que han falseado y mentido a la comunidad diciendo que estaba muy bien el juego todos esos que ponen futitos en en twitter que hacen vídeos de tutoriales diciendo que es que que somos los demás bobos y no sabemos jugar pues aquí conami les está cayendo toda la boca no se la estoy cayendo yo se la está cayendo conami y conami está diciendo que para entregar un producto en la calidad que cumpla con las expectativas de nuestros usuarios han decidido posponer la entrega esto es muy importante esto es muy importante porque ellos mismos reconocen que no tiene la calidad mínima exigida para que el juego en el mercado ahora me vendrán los listos los gurús a decir que es que no que es que es el botoncito que no sabemos pulsar vale ahora ahora que de dónde van a salir estos de debajo de las piedras ahora de dónde van a salir cuando conami está diciendo que esto no cumple con la calidad exigida no vamos a continuar leyendo además hemos decidido cancelar el pedido por adelantado del paquete jugador premium que incluye elementos que sólo se puedan utilizar después de la actualización tal y cual y dicen además lanzaremos la versión 0 9.1 para corregir numerosos errores secuencialmente en cada plataforma a partir de hoy secuencialmente esto significa que van a ir corrigiendo corrigiendo y corrigiendo durante los próximos meses es decir este es el primer de muchos parches que van a ir viniendo pero el juego my club y todas estas cosas vale lo de crear tu propio equipo el abrir sobre las cartas todo esto no va a salir vamos a seguir con esta especie de demo rara cosa extraña que se suponía que era el juego a falta de contenido si no era la base del juego lo que por ahí dicen muchos que es una base perfecta y que es una base espectacular que nunca han visto nada tan bonito en el universo se ve que que han jugado pocos juegos en su vida pues dice efectivamente que van a continuar mejorando y actualizando el juego anunciaremos los detalles de futuras actualizaciones y el calendario para la versión móvil más adelante es decir la versión móvil evidentemente también se va se va a posponer porque evidentemente lo iban a hacer todo como un cross play entonces no pueden no pueden hacer eso es decir no pueden sacar la versión móvil primero y luego la otra retrasarla no sé si me explico sería un poco caos o lo actualizan todo a la vez o a lo mejor la versión móvil la tienen más avanzada y la lanzan antes no lo sabemos de momento están diciendo que ya anunciarán más más detalles en futuras actualizaciones y el calendario de la versión móvil es decir de momento la versión móvil también se retrasa vale nos disculpamos sinceramente por las molestias que esto causa a nuestros usuarios y otras partes interesadas que han estado esperando el título vale y luego aquí ya importante no el tema de 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 para los los que han comprado la el pack ese que no tenéis que comprar ninguno que os lo dije que no lo comprarais pero bueno allá cada uno el que haya metido su dinero pues él sabrá pero gracias a las a las cosas como son pues vais a poder recibir vuestro reembolso es decir el dinero lo vais a recuperar que bueno por lo menos por ahí pues me alegro que los que pagaron pues por lo menos les devuelvan su dinero porque a ver tampoco justo que que tengáis un dinero ahí bloqueado y que hasta que no salga el juego pues no lo devuelvan por los suyos que lo devuelvan ahora y ya cuando salgan el juego pues sacarán otra oferta de de esto de pack premium pero claro quién va a picar y quién va a comprar cuando cuando esto suceda en 2022 pues a lo mejor ya la gente no se acuerda ni que football existe ojo con esto para los clientes que preordenaron el football 2022 premium player pack en este caso pues política de reembolso debido a la eliminación de fútbol 2022 premium player pack que incluye elementos que sólo se pueden usar en el juego después de la actualización tal 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 esto es que son muy repetitivos en esto se cancelará su pedido por adelantado los reembolsos completos se realizarán de acuerdo con la política de cada plataforma pero tenga en cuenta que puede llevar tiempo no es necesario que realice ninguna opción para recibir el reembolso es decir depende de la plataforma la que le habéis comprado pues si lo habéis comprado en playstation 5 la play store pues el protocolo de playstation de devolver el dinero en este caso pues el que ellos tengan xbox igual y steam o en este caso cualquier plataforma de pc por lo mismo vale es el procedimiento habitual que ellos hacen pues de reembolso no va a ser todo de golpe porque evidentemente habrá muchos asuarios afectados y irán devolviendo el dinero paulativamente pero recibiréis un reembolso evidentemente si se ha reservado el premium pack en playstation 5 es vos todo esto que decía y desea con seguir jugando a fosball hay que volver a descargar fosball después de que haya cancelado el pedido por adelantado ojo lo que os dice si lo para todos los que tenéis reservado el premium pack tenéis que volver a reinstalar el juego vale para los que no lo tenían reservado no porque el juego se actualiza y punto pero para los que tenéis comprado eso como que se cancela de la store y hay que volver a descargar el fosball vale así que tener cuidado porque a lo mejor decís no lo puedo jugar bueno es que tampoco os ahorraréis nada o sea si no lo jugáis yo creo que está mejor y dice que bueno que piden disculpas por las molestias que tengáis en cuenta que no debería afectar a los datos del juego existentes no debería pero no te lo garantizan vale ojo con esto dice siempre que se utilice la misma cuenta vale los datos del juego en ese vídeo no incluyen los gp que ha ganado el historial de eventos que ha completado y los resultados de los partidos en línea que ha jugado a ver en teoría los gps que se han ganado por los eventos no se caducan ahí están y los resultados de los partidos que se han jugado pues se mantienen ahí pero bueno como digo puesto todo lo cogeremos con pinzas vale porque hay que tener mucho cuidado con respecto a la información y ahora sí vamos a ver lo que han actualizado vamos a empezar por aquí y vamos a ver que es un una mini actualización porque vemos que es muy poquitos renglones no problemas detectados vamos a ver que hay dos partes con respecto a la actualización vale hay dos partes del archivo de actualización vale hay un poquito más tocho y vamos a leerlo brevemente vamos a ver si os dais cuenta que en todas las plataformas básicamente es igual vale puede cambiar algún detalle concreto pero básicamente aunque le han puesto aquí 27 mil archivos pero básicamente es todo lo mismo vale no hay mucha diferencia entonces dice que a continuación podemos ver la lista de los programas detectados recientemente por el equipo de desarrollo con respecto a la actualización de hoy el día 5 de noviembre dice que en raras ocasiones bueno eso porque lo dicen ellos puede pitarse una falta sin que haya habido contacto entre los jugadores ojo gurú saludo de gurú un saludito que el juego está muy bien gurú mira mira lo que dicen ellos que se puede pitar una falta sin que haya contacto ojo 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 al bug vale luego el gurú dice no no si el juego está bien si está bien por mis santos los gráficos de los jugadores pueden parecer extraños durante el descanso y al final del partido vale esto se ha corregido también el mensaje de error que aparece cuando un mando se desconecta puede permanecer en pantalla incluso después de volver a conectar el mando si el programa persiste asegúrate de que el mando está bien conectado y reinicia el juego imaginaros que se os desconecta el mando jugando un partido online porque lo que sea se os mueve estáis por cable si os sale el cable por lo que sea o estáis con baterías y en ese momento si os gastan y cuando cambieis las baterías pues os aparece en todo el medio de la pantalla el mensaje de que se ha desconectado el mando bueno pues te dicen que reinicies al juego ole 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 esta esta actualización esta corrección de error pues está a medio corregir vale porque si te dice que que te asegures de que el mando esté bien conectado y que reinices el juego significa que hasta que no reinices el juego el cartel no se va a quitar evidentemente no no me sirve porque la mayoría de los juegos a cualquiera nos ha pasado que tienes el mando y por lo que sea se te va la batería se te gasta la batería las pilas lo que sea se te desconecta el cable si estás jugando con cable y oye lo vuelves a conectar o pones unas baterías nuevas o pones el mando a cargar con el cable mientras juegas y se te quita el mensaje esto de que te hace reiniciar el juego me parece una chapuzada estamos trabajando intensamente para solucionar o mejorar todos los problemas detectados consulta el anuncio que acompaña cada actualización para saber más qué problemas han solucionado bueno pues evidentemente ahí hay problemas que ya ya lo solucionarán hemos mejorado los problemas indicados a continuación pero pueden seguir produciéndose ocasionalmente por lo que estamos trabajando para solucionarlo definitivamente es decir chicos es decir no han actualizado nada no han corregido nada porque si estuviera sido así si realmente se hubiera corregido los errores no te dirían que se pueden seguir produciendo o sea si se pueden seguir produciendo no los has corregido vale si se puede si te dice si te dice se pueden producir seguir produciendo es que no están corregidos vale por lo que estamos trabajando o sea por lo que estamos trabajando para solucionarlo definitivamente con lo cual no están corregidos por eso se retrasa el juego entendéis ahora o sea este parche es un es no sirve de nada es un paripe vale porque que me digas que ha reducido la la posibilidad en la que se producen los errores pero los errores se siguen produciendo entonces el juego sigue estando roto me entendéis ahora no lo que decía al principio del vídeo los jugadores pueden aparecer deslizándose por el suelo durante el partido van a seguir pasando menos veces pero va a seguir pasando los jugadores pueden correr de forma antinatural durante una celebración de gol pasaba y va a seguir pasando menos veces pero va a seguir pasando los modelos de los jugadores pueden distorsionar distorsionarse y sus movimientos carecer de naturalidad al chocar entre ellos lo mismo seguirá pasando menos veces pero va a seguir pasando algunas faltas claras pueden no pitarse va a pasar igual menos veces pero pasará el balón puede atravesar el cuerpo de un jugador durante el partido menos veces pero pasará la velocidad de respuesta de los comandos puede disminuir durante el partido para que seguirá pasando pero es que esto también es para que ahora venga el de los el de los tutoriales ahora vendrá el de los tutoriales a decir que es que hay que apretar el botón no sé qué aquí te está diciendo directamente conami que cuando tú tocas los botones pues qué pasa que no te hace ni caso esto lo que te está diciendo directamente vale que hay un impulslag brutal o sea decir desde que tú apretas el botón hasta que te hace caso el juego tarda y aquí te dice que va a pasar menos veces pero va a seguir pasando la velocidad del balón y el movimiento de los jugadores puede disminuir durante el partido efectivamente efectivamente sigue pasando y va a seguir pasando este error errores garrafales chicos todos estos errores son garrafales seguimos trabajando para mejorar la calidad del juego vamos a la parte 2 del archivo porque aquí fijaros que hay un tocho perdonad que este vídeo sea un poco largo pero todo esto lo tenía que contar y evidentemente pues me lleva un tiempo contarlo la animación de las caras puede hacer que las expresiones de los jugadores carezcan de naturalidad al cambiar la cámara desde el menú de pausa la vista aparece distorsionada durante unos instantes el uniforme de manga larga del árbitro pueden aparecer durante el partido algunos elementos gráficos de los jugadores pueden mostrarse correctamente haciendo que tengan un aspecto extraño pueden producirse errores visuales como el balón flotando en el aire durante la repetición de un gol la repetición que puede verse desde el menú de pausa puede ser demasiado corta lo que imposibilita ver una jugada ocurrida unos elementos antes de la pausa al cambiar la cámara al jugador enfocado durante la repetición algunos jugadores parecen distorsionados durante unos instantes fijaros todos los bus que tenía juego y no he terminado bueno para esto se lo dedico a los gurús a todos los gurús a todos los que van diciendo que juego maravilloso dos o más balones pueden aparecer al mismo tiempo si se ve una repetición desde el menú de pausa durante el partido algunos jugadores pueden aparecer desfilizándose por el suelo durante una repetición estos este movimiento es distinto al que se produjo durante el partido al pasar un partido en línea el tiempo de pausa restante puede no mostrarse no se abre el menú de pausa en la segunda parte del partido la pantalla opciones del partido te da mucho tiempo encargarse tras el emparejamiento de un partido en línea si un usuario se desconecta justo después del emparejamiento de un partido en línea la siguiente pantalla puede tardar mucho tiempo en aparecer la ficha previa al partido pueden aparecer al jugar un partido en línea una escena equivocada puede aparecer durante unos instantes cuando se pasa de una pantalla a otra de menú en lugar de la lista de los resultados de los partidos de un evento determinado aparece por error los resultados de los 20 últimos partidos de todos los eventos es que es de chiste todo tío al cerrar el cuadro diálogo que informa que se está realizando un mantenimiento puede aparecer un mensaje de error de conexión si se juega un partido inmediatamente después de la instalación cuando sólo ciertas funcionalidades están disponibles los comentarios pueden reproducirse se pueden conseguir algunos logros aunque las condiciones para hacerlo no se hayan cumplido es decir pues te tira logros ahí de gratis y han mejorado los problemas indicados a continuación pero pueden seguir produciéndose ocasionalmente por lo que estamos trabajando en solucionarlos es decir de todos estos fallos vale se supone que van a seguir pasando va a seguir pasando con lo cual no están solucionados del todo lo de que los jugadores se deslicen por el suelo va a seguir pasando va a seguir pasando que los jugadores pueden correr de forma antinatural durante la celebración del gol va a seguir pasando de que los modelos de los jugadores se distorsionan y sus movimientos que agradecerán de neutralidad al chocar entre ellos las faltas que no se pitan el balón que puede atravesar el cuerpo de los jugadores durante el partido va a seguir pasando la velocidad de respuesta de los comandos es decir cuando tú pulsas los botones y el juego responde va a seguir pasando que no va a responder como tiene que responder y la velocidad del balón y el movimiento de los jugadores va a disminuir durante el partido es decir chicos y en el resto de plataformas básicamente es lo mismo vale lo que pasa que no han duplicado como decía hemos visto la de play 5 vamos a meternos por ejemplo la de steam pero como decía chicos y el vídeo yo sé que es extenso y que se me ha hecho un poco largo pero sobre todo es importante es importante esto chicos el juego no está arreglado por eso konami retrasa vale por eso konami retrasa todo porque el juego no está arreglado no tienen capacidad ahora mismo de reparar esto vale hay otras cosas que puedan haber diferentes en pc pero básicamente la misma información importante chicos el juego no está arreglado haremos el próximo vídeo porque este ya se me ha ido un poco de tiempo probando el gameplay para ver qué han hecho porque realmente según nos están diciendo aquí y es muy importante este detalle pueden seguir produciéndose ocasionalmente es decir no han arreglado los errores vale no han arreglado los errores han sacado este parche pues no sé ni para qué pues imagino que para justificarse de que han hecho algo pero lo importante es esto vale lo importante es que el juego se retrasa hasta primavera de momento vale perdonar que me sonaba el teléfono y ya está es que no tengo más que decir chicos es que esto ya habla por sí solo yo ya no puedo opinar más ya dejo que vosotros penséis que vosotros opinéis y que vosotros deduzcáis realmente lo que está sucediendo pues nada más chicos si os ha gustado el vídeo like suscribiros y todas esas cosas os espero haremos un gameplay en un rato seguramente lo estaré lo probaré y tal y lo subiré a ver cómo está eso de se seguirá produciendo ocasionalmente pero básicamente fosbal se murió fosbal se murió y hasta el año que viene no habrá un fosbal básicamente ya va a ser fosbal 2023 cuando quiera salir este juego porque porque si sale en mayo a finales de mayo ya se habrá acabado la temporada entendéis lo que os digo pues gracias a todos por verme por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau